En el 2013 la Unión Europea recomendó al país la despolitización del Tribunal Supremo Electoral, la depuración del Registro Nacional de las Personas y la regulación de la financiación de las campañas electorales. Sin embargo, a pesar de que existe disposición de las fuerzas políticas, se ha avanzado poco en esta materia. El catálogo de recomendaciones que hicimos en 2013 consideramos que sigue vigente. Y ahí hay muchas recomendaciones importantes para seguir consolidando la democracia de Honduras. Hay temas sobre la representación plural en los órganos electorales. La misión de la Unión Europea destacó la aprobación de la Ley de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas, que tiene el respaldo de la Organización de Estados Americanos y limita los gastos de las campañas electorales, pone techo a los donativos y prohíbe las donaciones anónimas. Para nosotros la misión de observaciones son también una forma de apoyar la mejoración del marco electoral y el fortalecimiento de la democracia. El próximo 26 de noviembre los hondureños elegirán a un presidente y tres designados vicepresidentes de la República, 128 diputados al Parlamento Local y 20 al Centroamericano, así como 298 alcaldes municipales.